I'm la que me gusta, a ella le gusta, baila pa' me gusta, a ella le gusta I'm la que me gusta, a ella le gusta, baila pa' me gusta Mami, mami, con tu body, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Mami, mami, con tu body, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Vente conmigo, sola conmigo, baila pa' me gusta Vente conmigo, sola conmigo, vente conmigo Así es, hoy tu andas conmigo, baila pa' me gusta Vente conmigo, así es, hoy tu andas conmigo Todo ese cuerpo que tu tienes me vuelve loco Cuando bailas pa' me esa mirada provoca Y tú toda loca, te muerde los labios cuando suena el río Oye, pavo, vamos con mis amigas pa' le pavo Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami We be así o que me gusta You know I like it with too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta You know I like it with too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Baila pa' me gusta A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un zapato Todos miran como bailas Hoy tu andas con un animal Mami, mami, con tu party Este party es un zapato Todos miran como bailas Hoy tu andas Baila pa' me gusta Vente conmigo Sola conmigo Baila le gusta Vente conmigo Sola conmigo Saca la piedra que llevas ahí Es distinto, salva aquel que me gusta Cuando se pone de verdad que empiezo a mirar La de la merda que seguimos aquí Oye, pavo, vamos con mis amigas pa' le pavo Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami We be vacío que me gusta Y una de la que vuelto fresco Me llamo princesa Voy a coger provecho Que me gusta Y una de la que vuelto fresco Me llamo princesa Voy a coger provecho A ella le gusta A me me gusta A ella le gusta A no me gusta A ella le gusta A mi me gusta A ella le gusta A mí me gusta